Los 10 hombres más viejos de la Biblia. Hoy nos adentraremos en las páginas milenarias de la Biblia para explorar un tema fascinante, los 10 hombres más longevos que caminaron sobre la tierra según las escrituras sagradas. La Biblia, con sus relatos ricos en historia y enseñanzas, nos revela vidas que se extendieron a siglos, desafiando los límites del tiempo humano. Acompáñanos en este viaje a través de la antigüedad mientras descubrimos quiénes son estos hombres, sus asombrosas historias y las lecciones que podemos extraer de sus vidas excepcionales. Número 10. Sem. Vivió 600 años. Sem es un personaje bíblico que pertenece a la genealogía de Noé y es conocido por ser uno de los hijos de Noé junto con Cam y Jafet. La historia de Sem se relata en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sem vivió hasta los 600 años y tuvo un papel significativo en la historia del diluvio, ya que él y su familia fueron elegidos por Dios para sobrevivir a la inundación que destruyó a la humanidad debido a su maldad. Noé construyó un arca según las instrucciones de Dios y en ella se refugiaron Sem, sus hermanos y sus padres. Después del diluvio, Sem se convirtió en uno de los ancestros de las diferentes naciones y pueblos que poblaron la tierra. Según la tradición bíblica, Sem es considerado el antepasado de varias culturas semíticas, incluyendo a los hebreos y los árabes. El relato bíblico no ofrece muchos detalles sobre la vida de Sem después del diluvio, pero su importancia radica en ser parte de la genealogía que eventualmente llevó al linaje de Jesús, según la creencia cristiana. Número 9. Lamec. Vivió 777 años. Lamec es un personaje bíblico que aparece en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Vivió hasta los 777 años y él es descendiente de Caín, el hijo de Adán y Eva. Lamec es conocido por ser el primer polígamo mencionado en la Biblia, ya que tenía dos esposas, Ada y Cela. Lamec también es conocido por su poema o canción en el que se jacta de haber matado a un hombre y se gloria de su violencia, mostrando una actitud arrogante y desafiante. Su poema refleja la decadencia moral y espiritual de esa época según la narrativa bíblica. Este personaje es mencionado en el contexto de la genealogía de los descendientes de Caín y no se proporciona mucha información detallada sobre él en la Biblia. Su historia sirve como un recordatorio de las consecuencias del pecado y la rebeldía, y se contrasta con la genealogía de Zed, que representa una línea de descendencia más fiel y justa. Número 8. Malalel. Vivió 895 años. Malalel es un personaje fascinante que emerge de las páginas de la Biblia, específicamente del libro de Génesis. Vivió hasta los 895 años y es conocido por su posición en la genealogía de Adán hasta Noé. Malalel era el hijo de Cainán y bisnieto del mismísimo Adán. Su notoriedad radica en su asombrosa longevidad, pues según las escrituras, vivió la increíble cantidad de 895 años. Esta longevidad excepcional es un rasgo distintivo de la época en que vivió, una era en la que la duración de la vida humana superaba con creces los estándares actuales. El nombre Malalel tiene un significado profundo, ya que en hebreo se traduce como alabanza de Dios. Aunque sus acciones y experiencias personales no son extensamente narradas en la Biblia, su existencia resalta por su conexión con la línea ancestral que eventualmente llevó a la figura bíblica de Noé, famoso por construir el arca que sobrevivió al diluvio. La mención de Malalel en la genealogía sirve como un eslabón en la cadena que conecta a la humanidad desde sus primeros días hasta los acontecimientos capitales relatados en la Biblia. Número 7. E-N-O con acento agudo S. Vivió 905 años. E-N-O con acento agudo S es un personaje bíblico de gran relevancia en el libro del Antiguo Testamento. Vivió hasta los 905 años y se menciona en el libro de Génesis, en la genealogía de Adán. E-N-O con acento agudo S fue el nieto de Adán y Eva, y el hijo de Set, otro de sus descendientes. Su nombre, que en hebreo significa hombre, sugiere una conexión con la humanidad en su conjunto. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la vida de E-N-O con acento agudo S, se destaca como un hombre piadoso que continuó la tradición de buscar a Dios y mantener una relación con él. La Biblia menciona que E-N-O con acento agudo S fue el primer hombre en invocar el nombre del Señor, Génesis, capítulo 4, versículo 26, lo que implica una práctica de oración y comunión con Dios. El relato de E-N-O con acento agudo S resalta su papel en el desarrollo de la adoración y la espiritualidad en las primeras generaciones de la humanidad. Su enfoque en la comunicación directa con Dios sentó las bases para futuras generaciones que buscaban una conexión espiritual más profunda. Número 6. Cainán. Vivió 910 años. Cainán es un personaje mencionado en la genealogía bíblica que se encuentra en los libros de Génesis y Lucas. Vivió hasta los 910 años y era el bisnieto de Adán y Eva, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva mencionado en la Biblia. La genealogía de Cainán se presenta principalmente en dos pasajes, Génesis, capítulo, versículos del 9 al 14 y Lucas, capítulo 3, versículos del 36 al 37. En el Antiguo Testamento, en Génesis 5, Cainán se menciona como el hijo de E-N-O con acento agudo S y el padre de Majalalil. Esta genealogía traza la línea descendiente desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad de los patriarcas antediluvianos. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas, se presenta otra genealogía que conecta a Jesús con Adán a través de diferentes nombres en comparación con el relato de Génesis. En Lucas, capítulo 3, Cainán aparece como el hijo de E-N-O con acento agudo S y el padre de Majalalil, como en Génesis, pero aquí se establece una genealogía que lleva hasta Jesús. Cainán no es un personaje del que se disponga de mucha información detallada en la Biblia, y su papel en las Escrituras es principalmente el de ser un eslabón en la línea de descendencia que conecta a la humanidad desde Adán hasta los personajes más relevantes en la historia bíblica, como Noé y, en la genealogía presentada en Lucas, a Jesús. Número 5. Seth. Vivió 912 años. Seth es un personaje bíblico que aparece en el libro del Génesis. Vivió hasta los 912 años y es conocido por ser el tercer hijo de Adán y Eva, después de Cain y Abel. Seth es destacado principalmente por su papel en la narrativa bíblica debido a su descendencia y su conexión con la genealogía que lleva al nacimiento de Noé. Tras el asesinato de Abel a manos de su hermano Cain, Seth fue concebido por Adán y Eva como un reemplazo para Abel. Su nombre, Seth, deriva de la palabra hebrea que significa «colocar» o «poner», ya que se considera que Dios lo puso en lugar de Abel. La Biblia no detalla mucho sobre la vida de Seth, pero se menciona que él también tuvo descendencia. Seth es conocido por ser el ancestro directo de Noé, quien posteriormente desempeñó un papel fundamental en la historia del diluvio, según la narrativa bíblica. La genealogía de Seth es rastreada en el libro de Génesis y es un factor importante en la continuidad de la humanidad después del diluvio. Número 4. Adán. Vivió 930 años. Adán es un personaje emblemático en la Biblia, reconocido como el primer hombre creado por Dios según la tradición judeocristiana. Su historia se relata en el libro del Génesis. Según la Biblia, Dios formó a Adán a partir del polvo de la tierra y le dio vida al soplar su aliento en él. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso terrenal, y se le encargó la responsabilidad de cuidar y administrar el lugar. Además de ser el primer hombre, Adán es conocido por ser el ancestro de toda la humanidad, ya que según la narrativa bíblica, todas las personas descienden de él y de su esposa Eva. También, se le atribuye la tarea de nombrar a los animales y, posteriormente, Dios creó a Eva como su compañera. En cuanto a su longevidad, según los cálculos genealógicos presentados en la Biblia, Adán vivió hasta los 930 años. Esto es un elemento característico de las genealogías bíblicas que registran edades excepcionalmente largas para los personajes de esa época. Número 3. Noé. Vivió 950 años. Noé es un personaje bíblico conocido por ser el protagonista del relato del diluvio universal. Según la Biblia, vivió durante una época en la que la humanidad se había corrompido y alejado de Dios. Dios eligió a Noé para construir un arca y salvar a su familia y a dos de cada especie de animales de la inundación que iba a purificar la tierra. La Biblia establece que Noé tenía 600 años cuando comenzó a construir el arca y 700 años cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Después del diluvio, Noé vivió muchos años más y murió a la edad de 950 años, según la narrativa bíblica. La historia de Noé y el arca se considera un símbolo de la justicia divina, el arrepentimiento y la renovación. Su longevidad en la narrativa bíblica es un rasgo distintivo de los personajes antediluvianos, antes del diluvio, que vivieron vidas excepcionalmente largas según la tradición. Número 2. Jared. Vivió 962 años. Jared es un personaje bíblico mencionado en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Según la genealogía bíblica, Jared fue el sexto descendiente de Adán y Eva, siendo bisnieto de Seth. Se le atribuye ser el padre de Enoch, quien es conocido por haber caminado con Dios y por su posterior ascensión al cielo sin experimentar la muerte. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Jared en la Biblia es su longevidad. Según los registros bíblicos, Jared vivió un total de 962 años, lo que lo convierte en uno de los personajes más longevos mencionados en la Biblia. Su vida se inserta en el contexto de una época en la que, según la narración bíblica, las personas solían vivir durante siglos. Número 1. Matusalén. Vivió 969 años. Matusalén es un personaje bíblico conocido por ser uno de los más longevos mencionados en la Biblia. Aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, como el hijo de Enoch y el abuelo de Noé. Según la Biblia, Matusalén vivió un total de 969 años, lo que lo convierte en uno de los personajes con mayor longevidad en las Escrituras. Aunque no se proporciona una explicación detallada de por qué Matusalén vivió tanto tiempo, su longevidad se menciona en el contexto de las genealogías bíblicas que rastrean la línea de descendencia desde Adán hasta figuras clave como Noé y Abraham. Esta longevidad extrema se considera más un elemento simbólico o literario dentro del contexto religioso y cultural en el que se escribieron estos pasajes. Matusalén es a menudo recordado por su longevidad excepcional y su papel en la narrativa bíblica como parte de la genealogía que finalmente conduce al relato del diluvio universal, en el que su nieto Noé desempeña un papel fundamental en la salvación de la humanidad y la preservación de las especies en el arca.